Dime si él conoce tus secretos, tus deseos, el único, Ricardo Arjona, en una velada llena de historias y recuerdos, viernes 20 de marzo, Verizon Theater, boletos a la venta este viernes 17 de octubre a las 12 del mediodía, por axs.com y taquilla, Ricardo Arjona, Viaje Tour, CME. Gracias por ver el video.